Queridos amigos, pues el día de hoy a las 3 y media de la tarde contaremos con la presencia del Cholo y de nuestro compañero Raúl. Estamos revisando ya los últimos detalles de las escenas con los nuevos empresarios. Un grupazo que ha estado con nosotros en tantas ocasiones y que los admiramos, los queremos, los respetamos. Y en lo que hemos podido, pues los hemos tenido en el programa, apoyándolos. Nosotros como canal al máximo y pues dándole lo que no le da a nadie más a los grupos, que es el apoyo local para posteriormente se convierta en regional e internacional. Gracias a la suerte de cada uno de los artistas que pasan por aquí por 3 Grupero. Ya saben ustedes, el programa más musical de la televisión, Canal 4 a las 3 y media de la tarde aquí. Gracias al Cholo y a Raúl por acompañarme el día de hoy en el programa 3 Grupero. No se lo pierda. No se lo pierda.